Hola, mi nombre es Jimena Patricia Sertuche Álvarez, actualmente estudio en la Escuela Normal de Monclova, del estado de Coahuila, y lo que voy a leer es un fragmento, el título es A veces uno piensa en la muerte, de la autora Margarita Paz Paredes, y estoy viralizando la lectura. A veces uno piensa en la muerte, sobre todo a esa hora, en la que se va apagando, el aullido del último perro de la noche, y no se sabe de qué sitio distante unos pasos helados resuenan en el alma, con el eco insistente de un aviso. Hace ya varias vigilias que algo temo, y no es el miedo de la hora exacta, sino de los minutos que proceden, envueltos en silencio y en soledad tenaz. Es inútil pedir un vaso de agua, porque nadie responde, y porque nuestros pasos apagando y encendiendo las luces, bajan y suben por las escaleras, y no existe ni siquiera un fantasma o un gato agazapado. Que los asuste y se detenga. Espero que ustedes también estén viralizando la lectura. Gracias.